Vean nada más que perrona quedó amigos, ¿a poco no? Una belleza. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a su taller de carpintería, Creaciones Barbers. Mis chingones, vamos a continuar con nuestras tortilleras, pero ahora sí viene el video bueno, el que todos estaban esperando. Vamos a realizar una tortillera de principio al final. Tenemos ya todas nuestras piezas y las vamos a armar a continuación. Y rápidamente, ¡comenzamos! Bien, lo primero amigos, pues es acomodar nuestras planchas, que aquí las tenemos, vean. Aquí uno de los requisitos más importantes que tenemos que tomar en cuenta, que las queremos bien parejitas para que en un solo apretón o en una sola prensada, nuestras tortillas queden perfectas. Entonces tenemos las dos piezas. Una es más pequeña que la otra. Estas son de 24 de largo por 23 de ancho. Esta igual 23, pero tiene 29 de largo. El grosor son 3 centímetros. Y vean, aquí tenemos lo que les llamo yo, o travesaños. Vean, estos van de esta manera aquí. Son cuatro que previamente les hicimos las perforaciones y con un avellanador para que quede un trabajo limpio. También hicimos la horqueta. Esto es donde va el maneral, que aquí también lo tenemos, vean. Y este botón, que es para levantar la prensa. Vean, ocupamos dos tornillos reforzados de 3 pulgadas, dos cepijas de 1 pulgada y media y dos de 2. También necesitamos dos bisagras de 3 y media por 2, un octavo. Y un tornillo hexagonal de 5 y 16 por 4 pulgadas. Y bien amigos, este, como les comentaba, lo que necesitamos aquí, que estén nuestras planchas bien parejitas. Una idea que les voy a dar es que podemos utilizar nuestras piezas con una lija. Vean, de esta manera. De esta manera. Obviamente necesitamos sujetar la pieza de abajo para que no se nos mueva. Yo ya lo tengo bien emparejado amigos, entonces vamos rápidamente al siguiente paso. Vean, aquí con nuestro router le coloqué una broca de corte 45 y la utilizo para matar todos los filitos de las esquinas. Esto es opcional, a mí me gusta hacerlo porque siento que se ve mejor. El siguiente paso es marcar aquí donde vamos a colocar la horqueta. Tenemos que hacer un resaque aquí. Lo hago tipo cola de Milano. Hicimos esta tablita de MDF porque cuando hacemos tortilleras hacemos bastantes. La colocamos centrada y marcamos. Y nos vamos a nuestra sierra amigos. Yo hago el corte aquí en mi sierra amigos, pero pues podemos utilizar alguna otra herramienta para hacer este trabajo. Alguna caladora o hasta con un serrucho se puede. Al siguiente paso amigos, vean, colocamos dos retazos aquí de madera que estén a nivel. Colocamos una de las piezas, esto es para la colocación de los travesaños. Vean, lo dejamos a ras del borde este. Y con una poderosísima prensa de estas que son una maravilla para mí. Porque nos ayudan a avanzar en la carpintería de manera sustanciosa, mis chingones. Ahí está. Vean. Le vamos a hacer guía con el taladro. Y es donde vamos a utilizar tornillo de pulgada y media. Muy bien. Y amigos, hacemos lo mismo con la que va en la parte de arriba. Ahí está, mis chingones. Y así de rápido amigos, quedó nuestro tercer paso. Vean. Continuamos entonces, que es la colocación de las bisagras. Y utilizo una escuadra, vean. De esta manera. Para guiarme y también porque se necesita que quede despegado de aquí. Más o menos lo que es el grosor de la tortilla. Entonces, con las mismas prensas, las ajustamos. A la medida. La ponemos así. Y aquí colocamos ya nuestras bisagras. Vean. Bien. Y lo que hacía yo, marcaba con el lápiz. Todas las partes donde iba a ir la guía. Y después hacíamos la guía con la broca. Pero. Acabo de descubrir estos amigos, gracias a ustedes. Son broca auto-centrable. Son maravillosas para este tipo de trabajo. La vamos a sujetar. Y marcar todas nuestras. Y lo que hago ahí amigos, es nada más marcarlo. Porque si la broca está más gruesa de como se necesita. Entonces, ahora sí. Con una broca más delgadita, hacemos la guía. Colocar los tornillos. Algo bien importante amigos, que estén. Las letras de la marca de la bisagra. Hacia el mismo lado. Ah, si se preguntan amigos, que por qué no estamos usando los tornillos estos, que son de las bisagras. Simplemente es porque son muy corrientes. Los chingones no sirven, la verdad, para nada. Y estos son bastante resistentes. Y como queremos que aguanten las tortilleras. ¡Listo! Vean mis chingones, aquí. Aquí tenemos que asegurarnos que pegue como está pegando, parejito, vean. Que pegue parejito. Entonces, vamos con el quinto paso amigos. Vamos a poner esta un poco más alta. Vamos a usar las mismas piezas que utilizamos hace un momento. Vean. Esto va a ser para colocar aquí nuestra horqueta. Vean. La vamos a poner a ras de la parte de afuera. Y vamos a marcar por abajo. Vean. Pero si está muy pequeña. Pero si está muy pequeña. Tengo la intención de hacer una para compartírselos a ustedes. Y que está de un tamaño más grande. Y que está muy pequeña. Aquí estamos. no siempre me queda a la primera pero vamos a ver este que tal nos quedó ahí está amigos a la primera bastante bien perfecto aquí es donde vamos a colocar un tornillo de dos pulgadas y este tornillo va a servir para sujetar la horqueta que la levante hasta que pegue bien en esta parte así mero y si todo lo hacemos amigos a la medida también nos tiene que quedar acá así vean pegadito bien bien como debe de ser chingón como todos nosotros aquí este vamos a colocarle estos dos tornillos amigos este reforzados son de tres pulgadas pero también tenemos que hacer guía bien amigos con este tipo de trabajo de trabajo haciéndolo así se va a joder el día que ya no sirva matamos las líneas con granos más más altos 100 120 hasta 240 vean como bien pueden observar vamos trabajando y avanzando en nuestro proyecto tan bonito que tenemos aquí vamos a continuar este en la colocación del maneral ahorita lo vamos a ver esto va aquí no se olviden amigos dejarme su valiosísimo like este dejar su comentario su crítica suscribirse al canal en el caso de que no lo estén yo estoy muy agradecido con todos ustedes por el apoyo vean como les digo vamos a colocar el maneral de esta manera pero les voy a compartir una forma bien sencilla para hacerlo y es como yo lo hago vamos a colocarle el tornillo por el orificio de la guía y vean aquí vemos que queda bien entonces para asegurarnos lo que podemos hacer colocarle la plantilla justo al ras y marcamos y ahí es donde vamos a hacer la perforación bien vamos a la prueba vean amigos ahí está perfecto perfecto y ahora sí amigos agarrizado agarrizado para esto amigos para comenzar a agarrizar tenemos que cambiarnos de máscara por una más fea vamos a utilizar esta mientras estamos aplicándole la primer pasada de fondo amigos por ahí un comentario de un amigo que dijo que este era tóxico el terminado en primer lugar tenemos que darnos cuenta de que la tortilla nunca tiene contacto con la madera porque utilizamos el papel este material es muy resistente es poliuretano de la marca Sire muy bueno este yo lo utilizo para proteger la madera que no se le meta la humedad es muy fácil de limpiar teniendo este tipo de terminado luce mucho más la madera las vetas resaltan por eso lo hacemos este la tortilla no va a tener contacto jamás con la madera por ahí también que puede tener algún desgaste este pues entonces no tendríamos que utilizar ni ninguna mesa ni la cocina ni el closet ni los burós porque tal vez todo tiene desgaste y todo está en contacto con las manos quería comentarles esto nada más pero de igual manera si alguien quiere una tortillera que no tenga el terminado que no tenga el barniz igual se la podemos vender aquí sus palabras son órdenes amigos así que continuamos y vean aquí vamos a darle dos pasadas buenas de fondo que quede grueso el terminado y también una buena pasada de brillo o dos bueno pues ya quedó listo amigos ya se secó este tiene alrededor de 24 horas de que la terminamos y vean nada más que chulado llegó el momento de armarla amigos de terminar nuestro proyecto vamos a colocarlo aquí en la mesa vean nada más que belleza mis chingones vamos a ir por el manejo bien pues prácticamente ya está terminado amigos vean vean simplemente vamos a colocarle el maneral ahí está por aquí va la tuerca pero vean nada más que belleza para disfrutar de esta maravillosa obra de arte porque así la considero yo hay gente que ha pagado muchísimo dinero por una banana pegada en la pared entonces para mi pues vale mucho más mi trabajo amigos vean nada más que chulada pero pues eso cada quien y si no me creen por ahí investiguenlo y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes amigos por ver mis videos por dejar su valiosísimo like por dejar su comentario muchísimas gracias eso es todo por hoy listo